www.radioteamspuebla.com Radio Teams Puebla, transmitiendo para tus sentidos Hola amigos de Radio Teams Puebla, yo soy Paulina Gil y hoy tenemos a un invitado especial que es André Real ¿Cómo les va? Bueno, ya se armó toda la gente ahorita, wow, se vinieron corriendo todo el mundo Y bueno, esto se está poniendo muy padre y esperemos que el concierto esté todo lleno Vamos a entrar al concierto de Lemongrand y pues vamos a ver cómo está Nos vemos al rato Bye Si crees que no hay nada que quiera, si crees que nunca le voy a seguir Si crees que no importa no lo pienso, si crees que nunca le voy a seguir Si crees que nunca te voy a seguir Si crees que no hay nada que quiera, si crees que nunca le voy a seguir Que es un malo Cristo y Dios aquí Como ves, nos vamos a quedar A quedar Soy un higiene No quiero engañar Si estamos locos Es algo normal Vamos sin andar No hay llenar Por ti no nos entienden ¡Ella victoria! ¡Que me vien! ¡Que no! ¡Ella victoria! ¡Que es un malo! ¡Que es un malo! ¡Que es un malo! Si se caeré muy de fiesta Y creeré como un mundo todo que quiero usar Y creeré, y creeré Si se caeré muy de fiesta Y creeré, caminarme con él Y creeré, a mí con él Y creeré, y creeré Y creeré, se caerá, levantarme la viesta Y creeré, y creeré Y creeré, y creeré Y creeré, y creeré Es rara, hurra, cuando encuentro Y creeré, caminarme con él Y Cameron Nick le contiene El segundo inquieto Es que me gusta sonar La structuralidad Esta noche a un gran amor Y mira la luz Yomo todavía Ant franch�� Como ya lo vieron, esta vez estuvimos a la Vitoria Nacional al concierto de Lemon Rap y tuvimos invitados a André y Paola Real. Ella fue a las afueras de la Vitoria a ver quién encontraba por ahí. Y listo amigos, ahora sí venimos a ver los vestidos y acá vienen unas gorras y unos palitos que se hacen así. Ahora vamos al siguiente, aquí vienen unas sonoras que dicen Lemon Grass Neon. Ahora, pues está súper orgulloso porque dice Ivana Lemon Grass y así, entonces vamos al siguiente. Aquí vienen plumas, aquí son carteras para celular, espejos, pop soccer, ¿cómo se llaman estas? Tacitas, pop soccer, paritas luminosas para el concierto y unas pulseritas, pulseras, calendarios, limones, llaveros y venezolos. Aquí venden unas tazas, wow, están padrísimas, vean estas, wow, vean estas. Aquí venden pulseras, venden unas bolseras. Disculpadme, ¿puedes tomar una foto con ustedes? Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¶¶ ¡Suscríbete al canal! 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 Si no tienes lugar, no te preguntarás por el tiempo. ¡Vamos a salir, mi traigo! Pero se va conmigo. Y no contiene que yo solamente te heces conmigo. Como dice, ¿verdad? Ella no contiene que yo solamente te quiero ser su amigo. Pero sin paz, amigo. Ella no contiene que yo solamente te quiero ser su amigo. Me parece muy enemigo. Ella me dirá por más. Pero yo no se lo puedo dar. Yo no contiene que yo solo puedo dar. Solo puedo dar de mi amistad. Me siento gracias a ti. Me he ido a suerte para mi. Pero si no se me lo pide en mi amor. Pero el amor es para ti. Y me descanso. ¡Un brazo! ¡Uh! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Te rímen las ganas. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Te rímen las ganas. Se rímen en el cielo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Algo que agradecemos es que nos encontramos con muchos fans, con quienes nos tomamos fotos y fue muy padre convivir con todos ellos! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya, ya 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 En el aire Bueno amigos, la verdad es que el concierto estuvo increíble ¿A ti qué te pareció André? La verdad a mí me gustó mucho Me estuvo prendido todo el tiempo Las luces, el escenario, la música Todo me impactó Felicitamos mucho a Lemongrass porque la verdad lo hicieron También, también Lo hicieron increíble Y pues no se pierdan esta cápsula y todo lo demás Muchas gracias André por acompañarnos Muchas gracias Paulina por la invitación Los queremos mucho y saludos a Lemongrass ¡Es una caca! Yo soy Paulina Gil Y yo soy Andrea Real Y yo soy Paola Real ¡Saludos! Gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Para verás? ¡Gracias! ¡Hola! ¿Tienes conocido chicos? ¡Sí! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy aquí con! ¡Con Pauquín aquí! ¡Y bueno! Estamos aquí con Pauquín aquí ¡Se los presento! ¡Tiene 9 años! ¿Cuánto parte? Tiene 14 años ¡Ya va a cumplir 15 años! ¡Aww! ¡Hola! ¡Aww! 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 www.radioteamspuebla.com 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 Transmitiendo para tus sentidos 3 5 7 10 9